Uno siente temor. Day Vásquez es éptica con llegada de la fiscal Luz Adriana Cabalgo. La esposa de Nicolás Petro se refirió a la elección de la nueva jefe del ente investigador, que tendrá mucho que ver en el caso con el hijo del presidente. El caso de Nicolás Petro y Day Vásquez sigue dando mucho de que hablar luego de las noticias de que se han dado en los últimos días. Por ejemplo, la divulgación del video de la captura del hijo del presidente fue considerada por su defensa como ilegítima, al exponernos a ella y a su pareja Laura Ophida cuando se encontraban durmiendo en su casa. De hecho, Nicolás Petro ha señalado directamente al fiscal Mario Burgos como responsable de los supuestos atropellos que él dice ha sufrido, mientras alistan más acciones legales en este caso. Day Vásquez es esposa del hijo del presidente, ha hablado en entrevista con la periodista Eva Rey y ha dejado una que otra declaración que sorprendió. Por ejemplo, la mujer ha dicho que siempre tuvo que mantener a Nicolás Petro ya que él no trabajaba y no hacía nada. Además, reveló detalles íntimos sobre la relación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer. En la entrevista dijo que la primera dama es la que manda y él obedece. Ahora, Vázquez se refirió a la llegada de la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, recientemente elegida por la Corte Suprema a reemplazo de Francisco Barbosa y quién será la que tenga que asumir el liderazgo sobre la investigación que cursa sobre ella y Nicolás Petro. Yo creo que uno siente temor porque ya es alguien del gobierno. Yo he hecho las cosas bien, lo que he dicho ha sido verdad, nunca he dicho cosas que no sean así. Yo sí confío en la fiscalía, confío en la de Barbosa y confío en la de Camargo. El gobierno no me debe estar queriendo mucho, pero yo he dicho la verdad y el presidente sabe que lo que dije es cierto", expresó. Finalmente, la esposa de Nicolás Petro aseguró que él debe estar contento con la llegada de Camargo al ente investigador, luego los últimos hechos que han surgido con esa entidad. Yo creo que sí, él estaba anhelando que cambiara un fiscal de la vida. Dijo a vos, que es el rey.